Vaqueras, yo soy Jules, el vaquero, y esto es Urbana Radio, es el Estadito Abada, y va a estar trabajando aquí, en Urbana Radio, es una propuesta más, y eres un talento independiente que va a estar sonando aquí, en Urbana Radio. David. Urbana Radio. La radio de todos. La mejor, la radio de todos. Él va a estar aquí con nosotros, un vaquero más y un talento más. Nos vemos en la próxima cápsula y en el evento que va a tener él. Mucho sabor.